En el municipio de Segovia, más exactamente en la vereda Campo Alegre, sujetos armados llegan al interior de una mina ubicada en esta vereda y realizan disparos de arma de juego contra algunas personas que se encontraban en la mina. Lamentablemente una de esas balas impacta en la humanidad de un menor de edad, un niño de dos años, quien lamentablemente fallece a causa de esta herida ocasionada por arma de juego. De inmediato se dispone un equipo de investigadores de nuestra Policía Judicial, de nuestra inteligencia, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, quienes en el lugar de los hechos recolectan diferentes evidencias físicas y elementos materiales probatorios, los cuales están en este momento siendo analizados por parte de nuestros investigadores, coordinados con la Fiscalía, para capturar a los responsables de este lamentable hecho donde nuestros menores de edad, nuestras niñas, niños y adolescentes son las víctimas de estos delincuentes.